Amigos de Horacero.mx, yo soy Yamiri Rodríguez y en este martes en la Vuelta a Veracruz en un teclazo les voy a platicar que continúa la polémica por la extensión del periodo de mandato de la Guardia Nacional. ¿Qué papel juega Veracruz en estos temas? Bueno, pues hay tres senadores veracruzanos de oposición que están en contra de esto, de los 53, por supuesto, de oposición que hay en el país y quienes tendrán la última palabra en este tema, tal y como lo hicieron de los 32 diputados federales veracruzanos, los del PAN, el del PRD y uno del PRI, José Francisco Yunes Orrilla. Pero ¿qué han hecho también las dirigencias estatales? PAN y PRD han sido muy claros e insistentes en el tema de que no se debe militarizar el país, pero el PRI al buscar intentar no quedar mal ni con melón ni con sandía se ha ido por la orillita y hasta mandó a los ayuntamientos a que se pronuncien al respecto, lo que no sirve de absolutamente nada. Lo cierto es que en este tema a quienes se les debería de tomar parecer es a los ciudadanos, a esos veracruzanos que viven en municipios sumamente peligrosos y conflictivos como Acayucan, Tierra Blanca y muchos otros más del sur, a quienes parece todos se han olvidado de preguntarles cuál es su opinión en torno a la Guardia Nacional. De esto y más les voy a platicar este martes en la Vuelta a Veracruz en un teclazo aquí en Horacero.mx. Yo soy Amiri Rodríguez.